El domingo el párroco José Manuel Sánchez Cote ofició la misa de Romeros, el último acto de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Roque, antes de iniciar el camino. Entre los asistentes se contaron el hermano mayor de los rocieros sanroqueños, Miguel Ángel Andana, la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado y varios ediles de la corporación, así como José Luis Perales, el vicepresidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. La música corrió a cargo del grupo Los Panas. Poco antes de la finalización de la misa, la hermandad entregó obsequios a Francisco Valero para agradecerle el apoyo a la salida este año por primera vez de la procesión de la borriquita, a José Andana Moreno por elaborar el cajón de madera donde se sitúa el sin pecado y al grupo Los Panas por su participación en este acto. Además, la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, entregó a Miguel Ángel Andana la bandera de San Roque que portará la hermandad sanroqueña durante la presentación ante la Virgen del Rocío el próximo viernes.